Pues ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, un gusto como siempre tenerlo en este nuevo espacio, en este nuevo estudio. Gabriel, gracias por estar aquí. Qué novedades, cómo te fue de jornada electoral. Fue maravilloso, fíjate, te doy las gracias y de verdad esta renovación es maravillosa. Qué confortable, hay magia aquí en este lugar. Me gusta. Me encantó. Bueno, y eso que todos estamos en remodelación aquí, un poco improvisadamente. No, pero se siente muy bonito, hay una buena armonía. Muy bien, qué bueno. Tú contribuyes a eso. Muy amable. Fíjate que todo este tiempo electoral que fue apresurado, presuroso y muy veloz. Estuvimos en la... Pues a uno se los hizo muy largos. Bueno, sí, sí, depende a dónde llegaba el agua, ¿verdad? Pero estuvimos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, nos retiramos ahí al ras de las 3 de la mañana. Ahí te tocó la jornada. Ahí me tocó la jornada. Estuvimos revisando muy a detalle, muy puntualmente, todo este sistema de la entrada de los productos, de las casillas, de las boletas, revisando las actas, una a una. Es una felicitación también a las personas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A los ciudadanos. A los ciudadanos, a todas estas personas que trabajaron intensamente. Bajaban camiones, Arnaldo, y camiones. Y vi, no vas a creer, el 90% de mujeres, un batallón rosa bajando las cajas. ¿Al IE? Al IE. Pero el mismo domingo, ¿no? Sí, 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 sí. Que no llegan a los consejos distritales. Sí, te llegan y después de ahí son bajados y después ya en cada oficina cerrada, con su presidente, sus consejeros y sus responsables de cada partido, de cada candidato, bueno, se hace el conteo, se pasa al estándar para hacer las gráficas en el conteo de datos estadísticos y es de minuto a minuto estar dando la información para el PREP. Entonces, bueno, ahí estábamos viendo la copia fiel de las votaciones. Eso sí, te aclaro, estábamos como a cuatro horas de distancia, incluso, de que la presidencia de la República, los candidatos habían salido por encuestadoras nacionales a decirse ganadores. Aquí no. Aquí no. Todavía nos falta en ese tema de civilidad, ¿no? Así es, entonces, la jornada fue ardua, fue de mucho trabajo y, bueno, pues, para los ganadores felices, ¿no? Muy bien. Bueno, pero vamos a hablar de otras cosas hoy, ya hablaremos de política después, porque tú vas a hablarnos de temas de salud, de biosalud. Fíjate que hoy vamos a tocar... Salud es salud social, ¿no? Salud social, que así la tomamos, que es lo que hemos creado, una nueva vertiente de mirar el hacer de todos los días de las personas. Y no solamente lo estamos mirando hacia un laboratorio, hacia un dato de una radiografía o hacia el dato de un dolor. Por el contrario, entonces vemos este armado social donde está inmersa la familia y la comunidad. Aquí, entonces, lo importante es que nuestra comunidad de niños en los Estados Unidos de los migrantes, pues, el tema preciso es cuando estos niños son separados de sus familias y, por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, bueno, pues, son dejados en jaulas prácticamente, separados de padre y madre. Aquí, el producto... Ya dio marcha atrás Trump con eso. Ya dio marcha atrás. Aunque hay situaciones que no se han revertido. Así es, y dio marcha atrás en lo jurídico. Esperemos que esto no vuelva a suceder. Estas fotografías que nos estás mostrando, dieron la vuelta al mundo y conmocionaron y provocaron una reacción de la opinión pública de todo el mundo, que creo que es la primera vez que Trump da tan rápido marcha atrás en una de sus medidas. Es que esto es un golpe a los derechos humanos, algo superior es un golpe a los derechos del niño. La propia sociedad norteamericana que ha combatido regímenes totalitarios como la alemana hitleriana, la vieja Unión Soviética. Así es, esto es un tema fascista, autocrático, de una decisión que ni por mucho tiene mirada de democracia, ni mucho menos de libertad. Aquí, entonces, México debe de estar muy pendiente, porque imagínate el daño en el síndrome ansioso-depresivo de cada niño. Eso te da, no solamente desde la angustia, el llanto, sino también hay demostraciones orgánicas que son impactantes, como dejar de comer, como dejar de ir a excretar, pérdida de sueño, por ejemplo, y sobre todo la crudeza de estos niños de haber vivido una expectativa fuera de lo que es la autoridad moral y del sentimiento de adhesión de la creación de su personalidad, que son los padres. Estas generaciones quedarán marcadas y tienen que tener auténtico acompañamiento de medicina psicológica para que, en su momento, siendo adolescentes o siendo adultos, no tengan revictimización personal, individual e inconsciente. ¿Qué te quiero decir? Que ni ellos son proclives a ser lastimados, son proclives a hacerse daño y, por mucho, son niños que no pueden no generar creatividad, como los que más, con la pintura, la música y, por sobre todo, las bellas artes. Ahí es donde a estos jóvenes, posteriormente, son cuando tenemos que apoyarles. Aquí, la pregunta es qué va a hacer México. ¿Qué va a hacer México si son deportados muchos de ellos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? La historia no ha terminado. Simplemente fue un dictado jurídico, más, sin embargo, no se le ha dado un seguimiento en la realidad, que es cómo se está soportando el hecho de los niños. Hay que darles... Pero, ¿puede haber niños que no sufran ningún tipo de trauma por su capacidad de resistencia o de resiliencia? O, en general, es una situación que, más allá de lo que tú creas, te puede afectar. Sí, claro. Esta es una agresividad de las más violentas. La separación y el daño, incluso, por horas, esto es lo que ha creado una sociedad donde, desafortunadamente, existe la violencia familiar. Este es el primer ejercicio de violencia en el cinturón individual y familiar de la sociedad, que es increíble que sea por un mandato de un presidente de una nación ajena a donde ellos nacieron en su suelo o donde tienen una nacionalidad diferente como la mexicana. ¿Y no hay atención médica para estos niños? Yo quiero ver, y no se ha manifestado tampoco, la Organización de Salud de los Estados Unidos. No han salido a decir qué han hecho en pro o qué han hecho en favor del seguimiento de estos niños. Eso no han salido a decirlo. Ni tampoco le hemos dado seguimiento a saber si esas jaulas ya están vacías, si han regresado con sus padres o han regresado con familiares directos que les puede dar el cobijo a los niños de manera sentimental y en el terreno de la razón. Es decir, que aquí es donde el niño debe de estar sujeto hacia el temor humano, hacia retirarlo de la violencia y de la frustración. Esto se hizo público, pero esa situación es en el propio México con los migrantes centroamericanos que no sabemos cómo están o niños en México en las cárceles viviendo con sus padres, ¿no? Así es. La frontera, todas las fronteras y en el planeta, más cuando hay un acaudalado y hay esta desigualdad profunda de la pobreza, desafortunadamente aquí nos toca mirar para arriba la economía y la pérdida de los cinturones de seguridad social. Vaya, siempre existen estos fenómenos fronterizos. La Organización Nacional de las Naciones Unidas, por ejemplo, son las que están incidiendo a favor de que los fenómenos no sucedan de violencia porque no solamente tienes la condicionante de lacerar a la sociedad por medio, por ejemplo, ahora son los niños, la prostitución es otra, la violencia física y el otro es el apropiamiento prácticamente de los grupos violentos, incluso si tú te fijas, es un área de muerte por las organizaciones violentas mexicanas y norteamericanas. Entonces hay que seguir empujando, no hay que parar el activismo. Esto es tema de todos los días, esto es algo que no es un maquillaje de polvo para que se vea bien por un día, esto es una incisión social que relaciones exteriores en México, las organizaciones gubernamentales, las asociaciones civiles, tenemos que poner día a día un trabajo preciso, una vigilancia y por supuesto ayuda humanitaria. Entonces, esta es parte en esta nación de una deuda que se tiene de abandono social por todas estas altas tasas de patologías sociales o sociopatías que no se pueden permitir en este siglo XXI. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues qué bueno que nos llama la atención sobre este tema. Aparentemente ya está revirtiéndose, no sé si el último de los niños que estaban en estas jaulas ya las dejó o la situación persiste. Es algo como tú dices, ya no supimos. La orden ejecutiva se lanzó para que ya no estuviese pasando la separación. Pero sí había varios centenares de niños ya viviendo esta situación drástica. Así es, entonces hay que tenerle responsabilidad. Y es un chantaje, es una forma de presión. No vengan a Estados Unidos porque les vamos a hacer esto, ¿no? No, no. No, derechos humanos tienes obligaciones por ahí de la propiedad del vestido, de la justicia, del bienestar. Aquí todo este tema de las razas, las etnias se tiene que hacer a un lado. Me da la impresión, estamos en el siglo XXI. Hoy México tiene que tener su soberanía, ejercerla y ejercer la presión suficiente para que estas fronteras del país vecino de Estados Unidos de América sean respetuosas, seamos respetuosos y nos respetemos a todos. Muy bien. ¿De política cuándo vamos a hablar? Usted dice, señor. Encantado de la vida. ¿Cuál puede ser la política de salud de Andrés Manuel López Obrador? Ese es un tema. ¿Ya escuchaste algo tú? Sí, claro. Este es un tema que hay que dar la cara, que es preciso. El doctor Jorge El Cosser Varela, ahora... ...y hay que construir entre todos. Bueno, aquí estamos platicando. Gabriel Pérez Corona, además de ser un médico dedicado, eminente, quien también es militante político de morir. Entonces, por eso le pregunto estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Ahí está el corazón del siglo XXI. Estamos en contacto. Gracias. Buenas, buenas tardes. Vamos a las noticias y a los deportes. También hay juegos de la última temporada del... Digo, la última fecha de los octavos de final del Mundial. Un momento más. Regresamos.